Pues lo que tenemos ustedes dos Tienes miedo a los elevadores también? No, jabrón, cabrón Tu City�� 거야 Bienvenidos a mi vlog 265 Y que alguien me está mirando Cali se sienta así O sea, ella tiene el culo Eso, tiene las nalgas Encima del mueble Porque ella está sentada cómoda O sea, ella está sentada Como un humano Muy bien, Cali Muy bien Ok, se abochó el no Y no sé si se han dado cuenta Pero chequeate la terraza Remodelamos la terraza Se las voy a enseñar rápido ¿Se acuerdan del mieldero Que yo había hecho ahí Con piedras y tierra Lo sacamos Ya no tengo fango En esta casa Estos muebles se van a ir para arriba Vamos a poner unos nuevos Y ahí vamos a poner una mesita Como de seis Tenemos que ir a comprarla No tenemos un carajo Pero vamos a ir a comprarlo Ahí está el barbecuecito Ahí falta una luz Pusieron esa luz nueva Tengo el smoker Le compré eso Papi, estoy poniendo la casa al día Alcé la calpa Que estaba bajita Le pusieron esa pieza nueva Para que esté arriba Compramos lucecitas nuevas Y entonces compré unas luces Como para alumbrar la palma Estoy tratando de poner la casa al día Como que Para estar más tiempo aquí Porque siempre estoy En un corre y corre Cabrón Fuera de la casa Y estoy como tratando Ya saben que en tres semanas Cuando compremos estos muebles Lo que viene es un party aquí Con el corillo de mente Seguimos el vlog Bueno corillo Nos vamos por 24 horas Bien Nos vamos para República Dominicana En el quinto piso del aeropuerto Y no hay parking ¿Qué es esto? Yo nunca me había estacionado aquí Nunca me había estacionado en el techo del parking La gente está viajando con cojones parece Nosotros habíamos hecho ya una despedida de solteros de Morsas Pero movieron la boda por la cosa del COVID Así que pues hoy sábado Se decidió como que hacer una pequeña despedida de solteros Los muchachos de Front Pasan todo domingo El fin de semana Las nenas se van a estar quedando en otro sitio Así que nada Me voy a la luna y media Y regresamos ya mañana a las 4 de la tarde Vamos a darle Bien Blue está allá Yo me estacioné ayer Pero completamente en los lados opuestos Obviamente Vamos a comprar alcohol No se puede llegar con las manos vacías Miren como entregan la cosa Esto es como una carterita de alcohol Vamos a aprovechar el VIP Y estoy solo y bendito Qué triste es ver ir sin Juliet Atrasaron el vuelo Llevo dándole culo a esto ya una hora y media Yo creo que me merezco una cervecita Salud La gente empezó a beber ya Después me atraso Es tiempo irnos pa' el cara Estaba sentado ahí Todavía no me han llamado Oye el hombre vino Y me dijo que tengo los zapatos feos con cojones Y es cierto Esto está cagado Pero cagado Esto se llama Panic Road Pasar por la Casa Misterio Todos los días Parece que lo compré ahora mismo Gracias papi Ahí estamos Ahí está Atrasaron esto otra vez Media hora más me falta Estoy bien cabronado Bueno pues que comience el jangueo entonces Ahora si nos vamos Nos vemos en Dominicana Se supone que nos vayamos No se Ya no creo en nadie Ya llegamos Dos horas tarde pero llegamos Ya llegué Hola este decorillo Te voy a coger un elevador Y estoy bien cagado Pero bien cagado Mira esto Esto es como una lata gigante Por soda La mierda es que va lento Pero lento Con cojones Estoy genuinamente cagado Me encojona hasta aquí Que es un espejo Me estoy mirando de todos lados Aquí 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 Ave María Cabrón Cabrón Esto ha sido Fucking eterno Llevo Qué carajo Quiqueas escondiéndose Tú te ves jodido Qué padre Qué padre Que te dio COVID Mira Cuánto bebiste de esa noche Cheguéate la vista Vete al carajo Cheguéate por acá Plácata Y acá tenemos Qué carajo Como una salita Tenemos aquí mi cuartito Con un bañito Y Plácata Plácata Allá arriba está el cuarto de Mursa Y Quique Te cogí las bolas Quique Está ahí una salita Una terraza Plácata Y el cuarto de Mursa Diablo Qué clasica Má cabrón Diablo El de Quique no entro Porque sé que está regado Como su vida No estás recogiendo Llegamos Estirale el culo Que llevo sentado Como cinco horas Quique Hace cuánto no haces ejercicio Ayer Qué hiciste ayer Aquí tenemos un gimnasio Hice calio Después un poquito de fresa Y un guote Un guote cabrón Tú no sabes ni qué es un guote Venía de la República Dominicana Y venía de un sitio mexicano Nuestra primera parada Un sitio mexicano Nos saludos Quique Agüita ya cabrón Súper dominicano Pero tiene algo dominicano Tiene chicharrón Esto no es de Guayamón Pero de Guayamón también Quique bienvenido al mundo del alcohol Nuevamente Perdido en el mundo del alcohol Me preocupa tu bebera hoy Por lo menos los tenemos ustedes dos Pero tengo pánico cabrón ¿Tú le tienes miedo a los elevadores también? Más que tú ¿Me gusta? No cabrón cabrón Toma este huevo Cabrón Acabo de cagar encima Llegamos al apartamento Vamos a vestirnos Y vamos a ir a un sitio Hijo de puta A comer Y vamos a estar bailando solo ahí Escuchando toquichas Yo pensé que a nadie le gustaba toquichas Y aparentemente a un cojón de gente le gusta toquichas Nadie le gusta toquichas Tú sabes que a mi toquichas le gusta a mi toquichas Porque ustedes se ven como unos gigantes en esa mesa Cabrón Las rodillas Ni te caben ahí Sí Estos rodillas ni caben debajo de esa mesa Doblarse así Si es para comer Tú te ves gigante en esa mierda Nuestra comidita ¿Qué es eso Quique? Que tú lo pediste Chicharrón de salmón Chicharrón de salmón De bayamón también De bayamón Cabrón Y hay chicharrón en todos lados A ver vamos a ver No sabía que los tragos iban a venir así Nos vemos muy girls Voy a ir al baño a retocarme los labios A mí me gusta ver la comida así de chiquita llegar Y ver la cara de estos dos cabrones La cara de bolsa valía un millón Cuando yo esa porción de comida Está un sitio fancy Quique se come 18 taquitos de esos cabrón Dos docenas 24 Llegó la segunda pieza Piecitas para estos dos Pero después de esta me voy a dormir Esto ha sido de poquito en poquito Pero es una jartera cabrona Eso es una porción para estos dos hombres ¿Qué pasa? Cuéntate bien ¿Qué pasa? No estoy en Puerto Rico ¿Dominicanos gritan tan bien? No, en estos sitios no Hay una salamandra ahí El potre ahora El potre Si quieren brulear el salamandra Caminando en las calles de Dominicana A buscar un sitio para poder beber bien Estamos perdidos Íbamos a ir a un sitio Estaba cerrado Buscando a ver dónde parar Como el sitio estaba cerrado Nos dijeron que había un sitio cabrón Para janguear y Applebee's Pero esta gente quiere ver el juego Pero janguear en Applebee's está cabrón Bueno damas y caballeros Oficialmente Terminamos jangueando en Applebee's En Applebee's En Dominicana En Dominicana cabrón Fuimos mexicanos y Applebee's Después está cabrón Se supone que vayamos a un sitio cool ahorita Hay una barra cool al lado Pero fuimos Que decían que estaba abierta Y nos dijeron que no ha abierto Así que nos dijeron janguea Aquí un ratito En lo que abre la otra Estamos bregando con la situación Por lo menos estos cabrón Quieren ver el juego ¿Cómo terminamos un cumpleaños De 15 años en Applebee's? Ya yo tengo mierda No puedo estar en la discoteca Si no abre la mierda esa Que queríamos ir Vamos a otro sitio Que se joda Vamos para la carga otra vez Si Dios permite Y aquí que encabronado Porque está caminando Jel no puede con su vida Aquí hay unos restaurantes Pero unos restaurantes En Dominicana cabrón Así que si quieren comer cabrón En Dominicana Aparte de los Hall inclusive Hay unos restaurantes cabrones Salud Esto está mejor que Applebee's Moverse está de bartender Porque aquí te sirven La Periel en un lado Y el Bosque en otro La de propina Moverse toma 20 pesos Quique cabrón Diablo Bueno ya sabemos Que el más pillo de aquí De todos es Quique El dólar americano A mí me gusta el dinero Pero Quique es apasionado Judío Yo no creo que es judío Pero es más Jodío Muy buenos días Sobro todo esto Sobro esto Tenemos que dejar esto aquí Es lo más bien en el mundo No, lo tomamos de uno Choc, 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 choc No grites Quique está malita Malita de la salud ¿Estás bien jodido? Cuando digo Yo entendí lo que digo Digo Yo nunca entraba A este fucking balcón Lo grabé afuera cuando llegué Pero nunca había entrado Che, quédate Este balcón Que nunca usamos Puñeta Y hay un puto jacuzzi Y nadie me dijo nada A punto de irnos Que hay un puto jacuzzi aquí ¿Y por qué carajo Te estás bebiendo? Esto es para mejorarme Mira La enderezada Yo no había visto jacuzzi Qué bueno Nosotros tres metidos aquí Teníamos que vernos bien Bien malitos los tres Bien modernos Nos vamos para el carajo Estamos cansados Vamos a buscar un sitio de brunch ¿Y quién está encargado De buscar el sitio de brunch? El gorrito Dos botellas más Cabrón Aquí nosotros compramos alcohol Como si nos íbamos a quedar Por un año Compramos licor Como si fuéramos jóvenes Sobró todo esta mierda Y sobró toda esta mierda también Importante aún El galón entero de agua sobró Quique Métene Choc, choc, choc Tienes que chocuillarte esta mierda Se lleva un poco pesado ahora mismo Tú quieres ver A nosotros tres montados En ese carrito Quique montado En un prío Un de estos conmigo Atrás ¿Cómo me voy a ver? Luco En confort Ustedes se ven pillados Pero pillados Por eso tiene la frente En el malvete Tengo los labios llenos Peña malvete La frente puede sentarse En el malvete Y cabrón Chiqueta que tornuda Y sale del carro Miren el viejo este Miren el viejo Jugando Candy Crush Estás jugando Candy Crush En todo el viaje Hasta en la barra Y él estaba jugando La mierda esa Este existe en mi teléfono Candy Crush Míralo Pero y cuál es el jueguito Que está Pareces una abuelita De 96 años Ahora Es que Quique ha hecho Otro ejercicio de subida En este aeropuerto En lo que llegamos De Quique rebas Sus 15 libras Me llevaron un par rodados Primero Como él ya nos está Dando un tour De todo el aeropuerto Está bien mojito Bueno damas y caballeros Oficialmente Este trip Se acabó Salud Se acabó Pensábamos que el vlog Se acabó Nos cambiaron el gate Son las 3 y 18 Empezamos el día Hace 15 minutos Nadie nos dijo Un carajo Estábamos parados Frente al gate Y no había nadie Gracias a Dios Que preguntamos Me hicimos un homarón Como si llegamos Bueno Y ahora decimos Voy a ver si llegamos Pero más vale Que lleguemos Llegamos Somos grupo F Un poco más entramos A avión mañana Puñeta Como los tiempos cambian Ahora Verdad Los almuerzos son Con café No sabía que Alejandro Le metía al café Para que tú vienes Ahora ser un viejo oficial Como tú Salud ¿Qué te gusta con leche? Perlando Estamos bebiendo Salud Perlando Salud para el vlog Y mandale un saludito Al grupo del vlog ¿Cuándo usted Me va a dejar de ver Esta mierda? El padre del niño Por favor Está parado En mi silla Digo por favor Quítate los zapatos Esto no es un brinca Brinca cabrón Reunión ejecutiva Están llegando Todos los de la reunión ¿Y por qué Usted entró A un negocio De bebidas alcohólicas Con bebidas alcohólicas? No, no tiene nada Es para que me sirvan Ah, ok Y en la reunión ejecutiva Se sumó El que nunca falta El que tiene Asistencia perfecta A todos los jangueos Un fuerte aplauso Al señor de la noche A Quique Galaxan Muy bien Asistencia perfecta Muy bien, Quique No te pierdes Ni un 15, cabrón Nada O sea que Las 10 comidas del mes Que la décima Entra a la dieta Oye, ¿qué te toca? ¿Cómo que te debemos? ¿De qué? Ya tienes los tibesitos Por chau ¿Qué le debemos? Si este tipo entra aquí Como si este fuese El dueño de este restaurante Soy el dueño de aquí Cabrón Le dijo Su trabajo Le dijo Que fueran a su restaurante Casita Guabate Y la gente Y vino un tipo aquí Y a la entrada Dijo Vengo de parte de Quique Del dueño Así que ya saben Si van a demandar Demanden a Quique No me demanden a mí La gente montando Entre el traguito El burbujoso Y la camisita Estoy on point Estoy chula Chula ¿Ese traguito Venía para hombre? Pótelo, pótelo, pótelo Eso La osita me dice Pues vamos, mira Quítate la máscara Ah, ya la tienes que quitar Ah, perdón A ver ¿Vas a empezar? Decimos un pote Quique va a ir a jugar mañana Para ser billonario Ahorita nos jodimos Porque lo está publicando Es que este vlog sale El jueves que viene Pero lo estás tratando De alardear Esto tiene que ser humilde Tienes que pensar así Para saldarles las casas A nuestros padres Darles dinero a nuestros amigos Y no los ganamos Si te lo quieres ocierto No vamos a ganar un carajo Le envié 40 dólares Estoy aquí Dicen Le envié 40 Yo me voy a ir a la hora Con esos 40 pesos Este es el pote Miela que yo he hecho Yo sé que voy a pedir 40 pesos Porque Quique se los va a mociar O no, va a jugarlo Los voy a gastar en casi todo ¿Vas a gastar mis chavos? Es mi negocio Las de mierda Bueno, vamos a ser Billonario Billonario Si jugaste te jodiste Porque me lo voy a ganar yo No, papá Me lo voy a ganar yo Bueno, Jorillo Oficialmente Chega de eso Es esto Llegaron las camisas Del osito Son como unos sweaters Unos sweatshirts Llegaron las camisas Will you dream for me Some paradise Es tam, oh Oh, no No Armando my Ante Tranquil